¿Dónde están los alegres esta noche? Gozo en lugar de luto, su alegría y amor cambió mi dolor Su sangre me ha lavado, mis culpas ha quitado Dios hizo cosas nuevas, me dio libertad y me transformó Perdido y fui encontrado, me vistió de alegría Y una nueva canción ha puesto en mí La alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor es mi refugio, la esperanza que da vida La alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fuerza Gozo en lugar de luto, su alegría y amor cambió mi dolor Su sangre me ha lavado, mis culpas ha quitado Dios hizo cosas nuevas, me dio libertad y me transformó Perdido y fui encontrado, me vistió de alegría y una nueva canción La alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor es mi refugio, la esperanza que da vida La alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor es nuestra fuerza ¡Vamos, metales! 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 La alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor es mi refugio, la esperanza que da vida La alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fuerza Grita